Aunque en estos momentos mi rol principal sea Hard Carry, en mis 3 años y medio en Dota 2, los 3 primeros años fui Support. Es el rol que más me gusta jugar, pero aunque un buen Support haga una gran diferencia en la mayoría de juegos, es en los juegos difíciles donde un buen Hard Carry se hace notar. Con 3 años de experiencia de Support y habiendo jugado en todas las medallas, habiendo llegado a Inmortal soporteando, te voy a explicar paso a paso mi manera de soportear en Ranked Intermedio, Ancestral. Antes de empezar, es importante mencionar varias diferencias. En Inmortal se juega a desgaste en fase de líneas, Support como Lina, Sky o Yakiro son efectivos, y se spamea Smogs. En Inmortal el Support mueve el juego, planta visión ofensiva y se agrupa con los Cores para dar el golpe. Eso no pasa en Ancestral, donde el juego es un poco más lento, donde todavía se ven rezagos de leyenda, donde si pierdes una línea no significa derrota inmediata, donde recién se valoran los Smogs, y donde el Support espera a que el Cores se arme. Como en Ancestral se cometen gruesos errores en ítems, el Support solamente con Lenteteria, Capa Fulgurante y Cetro Fantasmal hará una gran diferencia. Por eso es Support 5, porque no necesita muchos ítems para funcionar. Mi juego en Ancestral es muy simple. Juego para mí, me armo el ítem principal, Lenteteria, con los ítems básicos como Magic Wand y quizás un brazalete. Luego escojo entre Cetro Fantasmal si voy contra mucho daño físico o Capa Fulgurante contra mucho daño mágico. Solo haciendo eso, ya hago bastante. He visto que en casi todas las medallas los Support son muy defensivos y esperan a que el Cores se arme. Eso yo no hago. Siempre hay cosas que hacer, principalmente pushear, pero también estar atrás en las peleas para usar los hechizos. Para eso es la Lenteteria, para no exponerse y estar atrás y castear desde atrás. Les explicaré con dos ejemplos con mis dos mejores magos, el Dazzle y el Shaman. Ambos son buenos, pero el Shaman no garantiza una línea fuerte. Es fácil de botar, pero su punto fuerte son las peleas, sobre todo las de late game, donde puede atarpar a un core importante. En cambio Dazzle sí garantiza una línea fuerte, pero en las peleas importantes no puede atrapar al core enemigo, aunque sí puede salvar a un aliado. Ambas opciones son buenas. El Shaman es más difícil de usar, pero es un poco mejor. Entonces te explicaré cómo jugar Dazzle 5. Compra botas y un set de tangos. Solamente tienes que darle un tango al mid. Con esta idea, aunque no tienes mucha reje, ni el off ni el roaming enemigo te pueden matar porque eres veloz. Mientras que otros support recién tienen botas en minuto 3 o 4, tú ya lo tienes y puedes ir ahorrando por el siguiente ítem. Como Magic Wand o brazalete o directo a botas arcanas. El guard yo lo pongo acá, casi nunca me des guardean. Tu misión como support es joder, es lo único que debes hacer. Quizás el roaming también te haga el daño, pero el off enemigo casi siempre es de melee. No te va a alcanzar porque tienes botas y estarás a salvo. Un clásico error de todos los supports en medias bajas. Poco frecuente en Ancestral, pero a veces pasa, es que el support jarrasea el off en frente de los creeps. Eso hace que los creeps te golpeen y la línea se puchea, y si la línea está en torre del enemigo no lo vas a matar. Por eso debes pegar sin que sus creeps te peguen. Te pones a un costadito y vas golpeando. En este caso, el guard que puse dio visión al lobo feroz para que matara a Rubik. Este guard da bastante visión, es muy bueno. Ahora me compré un tubo mágico porque ellos spamean poderes. Una claridad hasta no tener botas cercanas y luego de hacer un stack, hago el pull. Si no haces stack, el pull será malo y la línea en vez de retrasarse se pucheará más. Chapas las runas. Mientras yo tengo botas y lazo de viento, el Rubik tiene un anillo de Basilius nada más. Es muy lento y es fácil de matar. El siguiente guard lo pones acá en la colina. Esta visión avisará de posibles gangs. Por no comprar regeneración de más, solo con un tanguito de inicio y ahorrando mi plata, ya tengo botas cercanas en minuto 8. El carry siempre necesita manada y un sub con botas cercanas es genial. A veces es botas de tranquilidad, pero mayormente es botas cercanas. Mi gran velocidad de movimiento me permite llegar rápido a las peleas. Llego a tiempo para darle inmortalidad al Tuskencio. Como he ahorrado plata, tengo estos ítems en este tiempo. Y el simio fallece. Ahora checa esto. Mientras yo ya estoy pensando en lente etérea, el Disruptor recién tiene unas botas. Este tango y este bálsamo sobra. ¿Para qué comprar regeneración de más? Por eso al inicio salí con botas y poca reje. Ya luego, si necesito más, compro más reje. Esta es la clave de mis victorias. Cuando los cores están farmeando, yo me quedo farmeando también. No busque si no busco alguna línea free para sacar lente etérea y así no pierdo el tiempo. Aunque ellos tienen bastante daño mágico y una capa fulgurante temprana sería buena, es mejor lente etérea en este caso porque si me atrapan, me muero. Por eso prefiero estar atrás. Ya tengo lente etérea mientras el Disruptor tiene unas botas marrones y una Magic Wand. Y eso que ambos estamos level 8. Esta lente etérea muestra su eficacia en la siguiente pelea, donde por tener bastante rango, logro salvar al Ursa que contragolpea. Esto no se puede hacer si en fase de líneas compras mucha regeneración. Si inicias con botas peladas y ahorras tu plata, llegas al ítem principal rápido y aportarás muchísimo. Dense cuenta que yo siempre estoy atrás, no golpeo, ni siquiera doy un golpe. ¿Qué voy a hacer con un 90 de daño? El support solo aporta la magia. Si tú golpeas, te alcanzan y te matan. Entonces la lente etérea sería por las curas. Esto es el posicionamiento, muy necesario para subir el MMR. Esta visión que puse es muy fácil de borrar. Solo lo puse así porque estábamos haciendo Roshan. El guard que tengo lo planto en su cara. Lo desguardearon, pero a lo que voy es que lo planto desde lejos. La lente etérea también amplía el rango del guardeo. He visto un montón de support armando Mekans. Con mis 13 años de experiencia de support, les puedo jurar que Mekans no es una buena idea para el support. Lo saqué, es verdad. Pero solo después de asegurar lente etérea y capa fulgurante porque tienen mucha magia. Luego recién compré Mekans. Porque además es un juego fácil. Si fuera un juego difícil, compraría EUL, OCTR Fantasmal o Forstaff para salvarme o salvar algún aliado. Lo malo es que mis cores hicieron el clásico Ferran Traum de esta media y fueron brutalmente asesinados. El juego se alargó innecesariamente, pero ¿se entiende la idea, no? Luego de varios errores, estamos defendiendo la base. Todo por meterse en la fuente de ellos. Pero como ellos también son ancestrales, también hacen el Ferran Traum y se equivocan. Entonces, luego de matar a Shadowfin, acabamos el juego. En este juego no faltó Ghost Scepter, sino algo más pesado como un disco de león. O un cedro de EUL para evitar la muerte. Pero las grebas también eran una buena idea. Pero dense cuenta de que no me armé Mekans de inicio. Mekans no es sinónimo de support, sino es sinónimo de offlaner o roaming. El support arma lente, Tetheria, Daga, Forstaff. Mekans es un lujo. Ahora la partida con tu tío, el Shaman. Otra vez compré botas con tango y como soy tacaño, solo le di un tanguito al mid. Después compro lazo de viento con brazalete porque el Tini hace bastante daño mágico con su combito. Luego voy botas arcanas con Magic Wand. Primero las arcanas y luego recién la Magic porque en la línea no las necesité. Pero en las peleas posteriores seguro me servirían. Completo la lente de Tetheria para anular al Void cuando use Crono a mis aliados. Una capa fulgurante porque hacen bastante daño mágico. Un cedro fantasmal porque ni el Pele ni el Void pueden golpearme. Y finalmente un Disco para que no me maten fácilmente. Como era el Shaman me iban a avanzar a mí y este ítem les haría dudar. Otra vez un Ward aquí. Y lo mismo, jarrasee al offlaner con cuidado. Pasa el tiempo así, jarraseando y chapando niveles. Es muy simple. El primer punto de preferencia el rayo para hacer más daño y luego sí la amarrada. Minuto 5, las runas. Importantísimo, jamás te olvides. Como ya tengo nivel 4 con Shaman, empiezo a rotar. Cuando eres support sí tienes que moverte. De allí la importancia de las botas y el lazo de viento para moverte más rápido. Mi gank tiene éxito. Y luego planto un Ward acá. Camino y planto otro Ward en la colina. Esta visión me permite gankear al mid. De esta manera llamo la atención del Tini y del Sky. Y así tengo un mono hard carry más o menos free. Un gank al mid y el Void se muere. Otro kill contra el Tini. Eso hace el Shaman. Te recomiendo que lo juegues con rayos y amarrada. El Hex quizás solo un punto, pero los rayos son necesarios para farmear rápido. Llegar rápido a la lente etérea o capa fulgrante. Depende del juego. Runas otra vez. Este gank salió hasta las huevas, pero por lo menos jalamos la marca de 4 y los demás están free. No era la idea, pero por lo menos no fue tan malo. Cuando eres Shaman, juegas a presión. Fuleas tus rayos y la amarrada. Puleas rápido las líneas y pones cobras para romper las torres. Eso es casi lo único que haces al inicio del juego. Mientras poco a poco vas juntando oro para tus ítems. No te quedes sin hacer nada. Y también evita las peleas en equipo. Porque Shaman es más fuerte en peleas solitarias. Solo podrás pelear con tu equipo cuando tengas el ítem del juego. En este caso, lente etérea. Luego de huevear un rato, pongo cobras en tier 2 y lo rompemos. Mientras poco a poco voy terminando la lente etérea. No tengas vergüenza en farmear. Mientras no descuides el guardeo, tus cores no deberían morir. La lente etérea muestra su eficacia en la siguiente kill. Donde el Void Meek no puede defenderse de un simple Shaman. Que con bastante rango lo atrapa. Y lo mata. Un guarde agresivo acá para verlos y matarlos antes de que ellos nos maten. Pero la lente etérea no es suficiente. Se necesitan más ítems de defensa. Por eso me armé capa afugurante y ghost scepter. Algunos Shaman van por Cetro supuestamente para pushar. Pero si te matan nunca podrás poner cobras. Primero debes asegurar tu supervivencia. En la siguiente pelea lamentablemente no hubo el suficiente daño para eliminar al objetivo más importante. Cuando eres Shaman siempre intentarás bloquear el enemigo más peligroso. Y si el plan fracasa el desastre es inminente. La cronosfera junto al epicentro hacen bastante daño. Y si te pones a comparar el Dazzle es mucho mejor acá porque curaría y evitaría la muerte del simio. Por eso pienso que el Dazzle es mejor en peleas mientras que el Shaman es mejor para cazar. Aunque al final la pelea no fue tan mala. Mientras los cores reviven aprovecho para farmear. El hecho de que seas support no significa que vas a estar calato. Normalmente el support se arma a base de buenas peleas. Pero un poco de farm no está tan mal. Llamo a todo mi equipo para smokear. No he visto casi a ni un support debajo de leyenda hacer esto. Pero es necesario para agarrar desprevenidos al enemigo para tener ventaja. Lo malo es que ellos como son ancestrales también se smokearon. Y en pelea por el Void y el Sand King ellos son más fuertes. Si ellos fueran leyenda o arconte o menos seguramente no se hubieran smokeado. Dense cuenta de la importancia del smoke. El Clockware no es más que el Sand King o el Void. Así que la pelea iba a ser difícil. Un kill de Wind sobre pelea nos asegura el Roshan. Pero estos ya son pequeños detalles que están fuera de mi alcance. Si te toca un buen mid o no, no es algo que tú puedas escoger. En la siguiente pelea la Crono va contra mí y la Wind. Pero la Wind se salva. Acá se nota la importancia del Ghost Sepler y el Disco de León. En ningún momento el Mekans o el Cetro de Agarim hacen falta. Esos ítems son un lujo. Van al final si estás ganando. Pero en juegos difíciles tienes que armar ítems de defensa. Y logro salvarme con las justas. Si o si quería llevarme aunque sea una barraca. Aunque me cueste la vida. Por eso me morí. En la siguiente pelea otra vez fui el objetivo principal. Cuando esto pasa es porque estabas jugando bien. Y el enemigo se preocupa por ti. Cuando juegas mal te dejan al último. Puedes salvarme. Aunque también me morí por poco. El Core enemigo se quemó contra un simple Shaman. Como ya habían usado uno de sus dos poderes principales. La pelea era más fácil. Uno de los mejores ítems neutrales del Dota son las patas de araña. Esto no te da nada de estadística. Pero la ventaja de posicionamiento que te da es tremendo. Este video yo sé que no será tan visto como los videos de Carris. Pero para los que les gusta jugar support. Mi intención es que se ahorren meses o años. Y sepan de mis conocimientos y de una conclusión. El mekans o el cetro de Aghanim son ítems de lujo. No son prioridad cuando eres support. La prioridad son los ítems de defensa. Dependiendo del juego. Como en este juego voy contra mucho daño físico. Me armo Ghost Scepter. Y como ahí voy me armo Disco. No te armes cetro ni mekans. No sirve. Si te fumaste todo el video por favor dale un me gusta. Les hablo Ferran El Spamer. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!